Bueno, las pugnas que han tenido recientemente con su partido, ¿cómo van a ser tan? No, yo estoy muy contento como estoy. ¿Cómo van? Vamos a tomar el semáforo. Ya dije que no me voy a ningún lado. Alcalde, sobre estos proyectos, ¿sobre estos proyectos se tiene contemplado llevarlos a cabo en algún otro sitio de aquí? ¿Delegaciones? No, no, a ver. A lo mejor no quedó muy explícito, lo explico. Toda la ciudad va a quedar semáforizada, toda. Vamos a arrancar por corredores, para lo que la gente se vaya acostumbrando. Van a ser 20 corredores, pero al mismo tiempo hay una serie de semáforos en colonias, en zonas rurales, en corredores que no están precisamente en este mismo sentido. Toda la ciudad, más de 1.200 aparatos, más semáforos auditivos, más controladores de alta tecnología como estos, que de ahí van a ser como 70. Toda la ciudad prácticamente va a quedar en el único sistema de semáforismo. ¿Se le está dando las camadas en algún lugar? ¿Se le está dando toda la ciudad? A ver, es que, es buena pregunta. Es un sistema. El sistema tiene que ir conectando todas las vialidades de la ciudad y las tiene que ir armonizando. Te voy a poner un ejemplo. Si en esta glorieta, a las 7 de la noche, la carga vehicular viene más de himno nacional hacia acá, el semáforo automáticamente va a tomar una decisión de dar más tiempo al verde. Es un sistema. Cuando den vuelta hacia Carranza, el semáforo de Carranza va a decir, viene carga vehicular, liberemos el verde. Ese es un sistema. Ya que esté integrado el sistema, va a funcionar así la ciudad. ¿Para cuándo? La pregunta clara es, ¿para cuándo va a estar todo? Antes del 20 de septiembre. Antes del 20 de septiembre. De hecho, están instalados todos. Ahorita está en proceso de programación y de revisar, de sentir el flujo vehicular para hacer los ajustes donde corresponda. ¿Nos puede recordar la inversión? Sí, más de 118 millones de pesos en toda la red de semáforización de la ciudad, incluyendo salas de control, controladores, semáforos, nuevos semáforos, software, plataforma. Ahí, ven en este semáforo, por ejemplo, ahí hay una cámara. Estos semáforos, lo que hace esa cámara no es una cámara de seguridad, es una cámara de control de vialidad. Entonces, ahí, ese, se llama, es un controlador, es un medidor. Esa cámara está midiendo y está contando por minutos. Es parte del sistema. Es parte del sistema. Está contando por minutos, por hora, la carga vehicular. Y en una semana va a construir una historia. Y va a decir, en esta esquina de norte a sur, deben ser 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos. Y así van a estar ustedes viendo nueva tecnología que está instalada en la ciudad. ¿Sí? Alcalde, entonces, todo.